En el distrito de San Juan del Paraná se desarrolló el primer conversatorio entre mujeres que busca el empoderamiento de las mismas. En primer lugar quiero agradecer también por la organización a la profesora Lucía Saracho. Ella estuvo siendo capacitada en la Escuela de Formación Política para Mujeres que se llevó a cabo en la gobernación de Itapúa. Ella es egresada y al igual que la profesora Marisol Guerrero, que ellas en conjunto decidieron hacer el primer conversatorio aquí en San Juan. También dirigida a las damas del distrito con el objetivo de asesorar a las mujeres, de orientarlas. La idea también es un poco de que ellas se valoren a sí mismas. Ahora, cuando con estas charlas motivacionales, capacitación o este primer conversatorio, también se les asesora a las mujeres. Las mujeres, desde mi punto de vista, son muy valiosas. Todas tienen mucho potencial. La mujer, por ejemplo, puede ser ama de casa, es madre de familia, puede manejar un hogar, puede administrar externamente. Entonces, puede realizar varias ocupaciones al mismo tiempo. Entonces, también ocupar cargos importantes. Entonces, de que también se animen a participar en elecciones. Entonces, ya sean municipales, departamentales o nacionales. Entonces, un poco orientarlas a las mujeres, que es lo que hace falta siempre en muchos distritos. Y sobre eso es lo que se está trabajando, ¿verdad? Nosotros de la municipalidad acompañamos y con más razón cuando se trata de verdad de la mujer. Yo como mujer, como madre de familia, con mucho gusto también acompaño esta iniciativa y el primer conversatorio. ¿Y no creo que sea la última tampoco, intendente, o sea, en cuanto a las actividades que tengan relación con las mujeres? No, no. Siempre estamos llevando a cabo, ya sea capacitaciones, ya sean cursos, ahora el conversatorio también. Así que siempre estamos también trabajando, ayudando a las mujeres. Soy egresada de la primera escuela de formación política de mujeres líderes. Que a través de la justicia electoral y en la persona de la ministra, María Elena Huapenca, nos ha dado esa oportunidad de poder capacitarnos. Porque según las encuestas, la mujer no ocupa lugar en donde se toman decisiones por falta de capacitación. Y con ese resultado es que la justicia electoral abre la escuela y en su tercera edición en encarnación fuimos convocadas dos personas, dos mujeres, la profesora Marisol Guerrero y yo, Lucía Saracho. Tuvimos las mejores personas del país que nos vinieron a capacitar con el compromiso de que podamos hacer después en nuestros distritos esta bajada que les solemos llamar, ¿verdad? Y le pusimos el nombre de primer conversatorio entre mujeres de San Juan del Paraná hacia el empoderamiento en la toma de decisiones. El objetivo principal de este conversatorio es que las mujeres ocupen un lugar importante en la sociedad.